Bueno, yo empecé a jugar a fútbol en el pueblo porque, bueno, estábamos en un pueblo que nada, que solamente estábamos mis aitas y yo, y por otro lado, pues mis tíos y mi primo. No había nadie más en el pueblo. Entonces, lo único que hacíamos era jugar a fútbol desde muy, muy pequeña, porque mi primo, pues bueno, toda la vida ha jugado a fútbol. Entonces, bueno, mi madre ha sido toda la vida partidaria de que yo no jugara a fútbol. Nos le gustaba el fútbol, a otras opciones, tal cual, y lo que tú dices, ¿no? Siempre te intentaban desviar a otro lado. Pero bueno, ya llegó una época que le dije, mira, mamá, o sea, yo quiero jugar a fútbol, quiero empezar a jugar a fútbol. Ya sé que no te gusta, que además he metido en un montón de otras opciones, pero a mí me gusta el fútbol. Entonces, pues no, a partir de ahí ya empecé a jugar, desde muy, muy, muy pequeña, jugando siempre en el pueblo con mi primo y tal, y luego ya, pues bueno, empecé a jugar a fútbol sala, y de ahí, pues bueno, ya pasé a fútbol 7, fútbol 11, y bueno, hasta bien hace poquito, cinco años, que ya me retiré. Era muy, muy raro encontrar a una niña jugando a fútbol, ¿no? Casi más baloncesto y otros deportes, pero bueno, yo en aquel entonces, lógicamente, no me hubiera imaginado que lo que era realmente mi pasión, que era el fútbol, que tanto me gustaba, me sabía a todos los jugadores, quién están, los equipos, dónde van, dónde vienen, sabía todo, pues que a día de hoy íbamos a estar así, ¿no? Era algo que ni siquiera pasaba por mi cabeza, y fíjate ahora a dónde hemos llegado y dónde estamos. Cuando ya dejé mi etapa como fútbolista y cuando ya colgué las botas, fue un poco todo encadenado, ¿no? Porque a mí me ofrecieron el poder, estaba con una lesión que no me permitía jugar, pues bueno, como había estado jugando y demás, y en ese momento, pues me ofrecieron el poder ser entrenadora del primer equipo de mi club, ¿no?, del Gasteix con Escac. Yo había sido, en ese momento era jugadora del equipo, ¿no?, entonces me ofrecieron, pues como yo estaba en ese tema de dejarlo y demás, el poder dejar de ser jugadora ese año y llevar el primer equipo como entrenadora, ¿no?, con esas jugadoras que habían sido mis compañeras, ¿no? Entonces, pues bueno, al principio me dio un poco de vértigo también, las cosas como son, pero bueno, siempre he tenido lo que dices, ¿no?, ese rumrum en la cabeza de, oye, Jolín, el ser entrenadora me gustaba. Había entrenado a categorías inferiores, había entrenado a Benjamín, a Levín, infantil, y bueno, ¿y por qué no dar ese paso, no?, y empezar a formarme como entrenadora y, bueno, conseguir esos títulos, esos niveles que al final te daban una formación extra de lo que tú podías vivir en el campo, ¿no? El fútbol femenino ya es un hecho, ¿no? La gente ya lo ve, se televisa, hay partidos todos los fines de semana, entonces yo creo que la gente ya es más consciente, esos haytas, esas amas, de que puede ser que un día llegue su hija y que porque su amiga juega o porque han hecho una sesión de visualización en su castola, pues que se presente y le diga, es que yo quiero probar, ¿no? Entonces yo creo que ese paso ya lo hemos dado y que, bueno, que actualmente eso ya, digamos, que está dentro de la normalidad, ¿no? Yo sí que les animo porque realmente sí que creo que ha habido una época que siempre se les intentaba derivar más al baloncesto, otros deportes, pero bueno, Jolín, ya tenemos referentes a nivel estatal que están ahí, ¿no? Y que están a primer nivel, incluso pues en equipos como el Paris Saint-Germain u otros ya niveles muy, muy altos, ¿no?